bueno vamos a grabar vamos a hacer un pequeño tour por la tienda para los nuevos suscriptores que nos ven esta es una calle de granoyers la calle francés ribas allí está el hospital esta calle que baja para abajo en la que va para canovellas y ahí está la calle girona la que cruza es hacer el cambio de furgoneta y bueno aquí tenemos aquí tenemos la tienda vamos a hacer un pequeño tour con las cosas que podemos ver bueno aquí algún cuadro de la porchada estos son zapatos nuevos bolsos nuevos también esto es de una persona que era de compras compulsivas y tenía la casa llena de cosas y aquí han hecho un pequeño una pequeña tiendecilla parece esto una boutique más que hasta luego parece una boutique más que un más que una tienda de segunda mano le han dejado esto aquí y súper chulo madre mía mira mira ya les gustaría nada a muchas tiendas del paseo de gracia tener este aparador pues no pero esto es una tienda de segunda mano aquí lo poco entre muchas cosas buenas lo primero es el personal y los buenos precios pero otra cosa buena que la carretera siempre está llena de coche y se quedan así parando y a veces pegan cada frenazo de la hostia aquí hay cuadros este lado a la que entráis a la tienda pues en ese lado hay cuadros me dicen mucha gente a veces que grabe más poco a poco a ver si no me olvido para que se pueda ver un poco todo bien cuadros espejos espejos que vete a y bueno cacharritos ya podéis ver los precios que ahora más o menos ya tiene precio a todos y aquí hay que a ver que no puedo pasar está el tema de qué dice así sí ahora le hablaré que se lleve el ordenador y cuadros nuevos cuadros nuevos de alguna tienda no veis alguna tienda de cuadros que ha cerrado pero también al lado pues cuadros de algún piso de que hemos vaciado mira con su firma y todo cinco euros la gente no se lo cree pero a veces han salido cuadros buenos de los pisos aquí no pero bueno aquí también pero que quiero decir que he leído noticias que a veces en el extranjero o que alguien ha comprado un cuadro en los mercadillos y luego era de un pintor y le han dado millones de euros aquí millones no pero aquí sinceramente han salido litografías de artistas importantes mira cámaras de fotos en cada piso encontramos una cámara de fotos pues ahí están esto pues mira de una tienda de una librería de felicitaciones de cumpleaños que cerró la estuvimos vaciando lámparas aquí hay lámparas tanto nuevas como de pisos porque también hemos cerrado alguna tienda de lámparas y aquí hay pues cosas nuevas y cosas viejas o antiguas carrito barato es no lo sé seguro que es barato porque seguro que es barato pero pregunta al jefe el precio allí al antonio pero ya verás cómo es barato y si te parece caro negocia el precio visi visi mira 20 euros de donación cuando pone donación es que alguien la tenía en su casa y no la ha traído se ha dicho oye pues mira no sé qué hacer con la bici y la llevo a la tienda de segunda mano de granoyer a los encantes de granoyer y entonces nosotros la vendemos a 20 euros que va ir a alguna hucha bueno que luego lo enseño vamos por parte mira mira una mesa un trillo una mesa súper chula mira que trillo han hecho estaba el trillo y han hecho una mesa acorde al trillo esto ya se puede quitar porque esto era del otro día no la vitri esto creo que sí que hay alguien que ha tocado pero ahora lo miraremos mira muebles muebles que no hace el carpintero que tenemos estos son muebles hechos con maderas desde los pisos maderas recicladas vale pero también aquí tenemos una vitrina pues con con citas antiguas más bici cuadros por ahí arriba más vitrinas la ginebrera del soy un mapache que hoy precisamente mira qué camiseta me he puesto seguirle al soy un mapache que hace cosas muy chulas eso o algún mural que ha hecho el antonio ahí con un montón de cosas paraguas en cada casa hay un paraguas pues lo traemos para acá esto son cositas también qué qué hacen mira esta silla por allí hay cosas nuevas de informática electrónica el monumento al coronavirus hecho con bastones de la gente fallecida un traje de fallera que nos encontramos el otro día suscribiros 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 para entrar en los sorteos y que más de la mitad de la gente que ve nuestros vídeos no están suscritas así que os animo que es completamente gratis te suscribes pues estaremos contentos si le das a la campanita para estar notificado de de nuestros siguientes vídeos pues super guay y si ya coges el vídeo y lo compartes ya será la hostia por aquí nos metemos en otro lado donde ya tenemos más mobiliario mesas sillas armarios sillones qué tal veis algo que os gusta o que venga pues todo se vende mira mira que dos sillones 25 euros los dos aquí todo baratos si ya más si ya parece mentira todo lo que sale de los pisos bueno vamos por otro lado que se está haciendo ya muy largo el vídeo quería ser mi máquina de coser como es que llaman ustedes a la 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 sierra esta otra a ver libros libros a un euro discos Aquí es el apartado de la cocina Todo esto Cajas nuevas de vasos Platos De chupitos Nuevo en la caja Porque eran de De una distribuidora de material De restaurante que cerró Todo esto es nuevo Y luego por este lado ya es Pues viejo De los pisos Pues sartenes, ollas Pues todo lo que se está vaciando Pues más cacharritos De estos Más platos Esquís Pues Un poco todo Todo esto de barro Aquí de acero Porrones Mira, en cada casa hay un porrón Pues aquí están todas Mira, un euro Un euro los porrones Más copas Vasos 50 céntimos 70 céntimos Cuchillos Cuchillos Tenedores La cosa de los cajones De la cocina Todo se vende Todo se vende Y barato ¿Y esto cuánto vale? Un euro Un euro Ve entre los cuchillos 20 los cuchillos Muñecas Escaleras Aquí tenemos La sucha Solidaria Para la protectora De animales La cruz roja Aquí más sartenes Aquí están Restaurando un baúl Ya está acabado ¿Ya está acabado? Ahí el Pedro Sigue con el soplete Aquí pues mirad Esto ahí Pues cada día Toda Pues toda la gente Que va viniendo Lámparas Mira jabón Aquí vamos a hacer Jabón scan Vamos a hacer una vitrina Con cosas antiguas De granoller Aquí pues hay Más cositas más Pues Figuritas de lladrón Y mira A ver si hay alguna De lladrón No sé Si hay alguna Esa no es No es Uy Casi se cae Esta puede ser No hay Pero que sí que hay A veces figuritas buenas ¿Esta tiene pinta? No sé Bueno pues figuritas De los pisos A veces hay alguna Buena de lladrón Y desaparecen Se venden muy rápido Mecheros Esto pues nada En los mecheros En cada casa También hay mecheros Pues aquí están Bisutería Bisutería Aquí el Pedro Quemando un mueble Que dice que está Haciendo una estantería No sé qué rollo Aquí ¿Qué hay aquí? Tecnología Aquí Nuestra pequeña Desaradería Donde todos los productos informáticos Los tiramos aquí Neveras Por aquí Perdón Perdón Esto es nuestro chiringuito Como podéis ver Hay cosas nuevas Cosas antiguas Cosas vintage Basura Que a lo mejor hay cosas Que no vale para nada Pero bueno Lo intentamos Lo intentamos reciclar Y dar a conocer Nuestra tienda Y que ya sea en esta tienda O en cualquier otra tienda De segunda mano Ir a visitarla Antes de comprar Cualquier cosa nueva Ir a visitar Ir a visitar Las tiendas de segunda mano Que se encuentran Cosas muy chulas Más baratas Y no tanto Nuevo 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 Hay que Y luego también Quitar el miedo De comprar Cosas de segunda mano Porque mira Las tiendas de segunda mano Pues puedes conseguir Ropa nueva Con etiqueta ¿Vale? La gente Hay la ropa Chinchen No sé qué No sé cuánto Aquí no tenemos Ropa de segunda mano Aquí es Ropa nueva Con etiqueta Lo que pasa Que ahí son tiendas De ropa Que han cerrado Y Está aquí el género Y bueno Si nos hace falta Un paraguas Pues ir a una tienda De segunda mano A comprar paraguas Mira La dama delche 10 euros Muñequitos 5 Mira qué cántaras Tan chulas Nos hace una seguidora 90 euros Pintadas Mira qué chulas El mueble Que el otro día Restauró No sé qué más Enseñaros Ya más Esto es un escrito Que han hecho aquí Paciencia Para aceptar Las cosas Que no podemos cambiar Fuerza Para cambiar Las cosas Que podemos cambiar Inteligencia Para distinguirlas Ya ves tú Estos son recuerdos También De los pisos Que en muchos pisos Hay casitas de estas De viajes Y por aquí están Así que bueno Animaros también Si tenéis cosas por casa Antes de tirarlas Traerlas aquí O a cualquier otra Tienda solidaria Que podáis tener Cerca de vuestra De vuestra casa Porque hay muchas tiendas Que se nutren De la caridad De otras personas Pero no solo Del dinero Sino de género Aquí viene mucha gente A traernos cosas Cada día Cosas que tiene Por su casa Que no utiliza Y dice Pues las voy a traer aquí Y aquí las vendemos Y el dinero Pues para Para varios sitios Pagamos Como no Esto es una empresa O sea una SL Tenemos todo tipo De permisos Seguros Gastos O sea que hay que Pagar los gastos Pero bueno Siempre sobra algo Mira ordenadores Mira ordenadores 40 euros 40 euros 50 euros Completos 25 euros Con Ubuntu Wifu Linus Maleta Claro en cada casa Hay maletas Peluches Claro aquí Aquí hay un montón de cosas Jaula Jaula De canarios Un montón d'amor Mira Mira Mira